¡Arranca! Ha pasado más de una semana Desde que en el baile yo la vi Mientras mis amigos me cargaban Qué bonita yo pensaba Esa chica es para mí Ella lleva un jean muy ajustado Un tope y una sonrisa angelical Mira cómo mueve su cadera Yo le doy mi vida entera Porque yo quiero tomar Cóctel de amor Esa chica bate cosas en mi corazón A mí me sale a flecha, se me lo contó Y me bate que bate, que bate, que bate Cóctel de amor Esa chica bate cosas en mi corazón A mí me sale a flecha, se me lo contó Y me bate que bate, que bate Que bate Todo en mi interior Ha pasado más de una semana Desde que en el baile yo la vi Mientras mis amigos me cargaban Qué bonita yo pensaba Esa chica es para mí Sábado en el baile y en la barra Ella se paró frente de mí Mientras mis amigos me cargaban Y decían que tomaba Y yo les decía así Cóctel de amor Esa chica bate cosas en mi corazón A mí me sale a flecha, se me lo contó Y me bate que bate, que bate Que bate Cóctel de amor Esa chica bate cosas en mi corazón A mí me sale a flecha, se me lo contó Y me bate que bate, que bate Que bate Todo en mi interior Cóctel de amor Cóctel de amor Esa chica bate cosas en mi corazón A mí me sale a flecha, se me lo contó Y me bate que bate, que bate Que bate Cóctel de amor Esa chica bate cosas en mi corazón A mí me sale a flecha, se me lo contó Y me bate que bate, que bate Que bate Todo en mi interior Música 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 ¡Gracias!